Bolivia decide 2021 la apuesta en Bolivisión, la candidata por la alcaldía de Santa Cruz. Nos acompaña esta mañana Adriana Salvatierra. Hoy se va a enfrentar a mi querido amigo y colega Fernando Aurelio Ito. Aurelio, yo le digo de cariño, pero es bonito, ¿no? Aurelio, ¿le gusta ese nombre? Es imponente. ¿Qué va a decir? Usted dice. Me va a dar fuerza ahí, ¿no? Bueno, me da mucho margen, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué se siente? A ver, ¿se va a enfrentar usted una candidata? Me da un poco miedo. Señora, señorita. ¿Cómo le va? Señorita, ¿no? O señora. No, señorita. No ha firmado nada todavía. No ha firmado todavía. Pero ahí van a firmar muy pronto, digo yo. ¿Va a firmar pronto o...? No, todavía. ¿Sabe qué candidata es parte del nerviosismo? Aquí está nervioso mi colega. Por eso es esa pregunta, por eso es esa pregunta. Hoy la apuesta en Bolivisión, entonces los dejo jugar, Valentina, por favor. Muchas gracias. Bien, voy a explicar entonces de qué se trata el juego para la candidata y para Fernando, que ya ha jugado varias veces, pero para la gente también. Bien, este juego se llama La Apuesta, ¿ok? ¿De qué se trata? Atención, candidata, yo les voy a mostrar una pregunta y usted en menos de cinco segundos debe responderla. En caso de no ser así, tienen que cumplir con una penitencia cualquiera, la que está aquí adentro, ¿ok? Ya. Perfecto. Fernando, ojalá le toquen... Solo no me hagan comer locoto, ¿no? Solo ojalá responda bien, porque si no va a tener que comer locoto. Y ahí dice, solo no voy a comer locoto, bueno. Y es del bravo, lo he hecho enojar antes del programa, ¡pah! Le daba, para que se enoje locoto. Déjelo ahí, vamos con la primera pregunta. Va a empezar Fernando, vos que sos el anfitrión, ¿ok? Bueno. Atención, dice la pregunta para Fernando ahí, La Apuesta, 3, 2, 1, tiempo. Acuérdate ahí. En menos de cinco segundos, menciones, tres árboles, ¿qué dice? Propios de la región. Tajibo, este... ¿Cómo se llama, pues, este, el otro? Toborochi. Y tiempo. ¿Ah? Y tiempo, el árbol... No, 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 no el árbol tiempo, sino que ya no puede ser nada. Tengo una penitencia. La verdad que perdí a propósito, perdí a propósito por empatía con Adriana. Ya, va. ¿No? Para tener empatía con usted. Por si pierde usted, no se sienta que... Tiene una lista de árboles, en realidad lo hizo para que... Claro. Bueno, vamos a ver qué me ha tocado. Menos comer locoto, hago todo hoy. A ver. Bueno, está chiquitito, pero... ¿Qué dice? Aquí va. Realizar cinco lagartijas, pero... Realizar cinco lagartijas. Prefiero comer locoto. No, mentira. Vamos, Fernando, cuido con el pantalón, ya. Que no hay muchos. Te juro por mi mierda, me quedan apretados estos pantalones. Eso tiene que usarlo en el noticiero, así que vamos. Ay, Jesús, ayúdeme, pues, usted. No, usted no me quise ayudar a bailar a chacarera. Vamos. Lagartija, ¿cuál es? La que se hace así, ¿no? Flexiones. Ya. Vamos. Uno, dos. Si Mario la hizo, usted igual. ¿Me acompaña a candidata o no? No. Esa es el ejercicio. Depende de ella. Pero acuenta, acuenta. ¿Ah? Acuenta. ¿Cómo acuenta? Acuenta, Leo. Acuenta. ¿Qué significa? Que si me toca otra, esta me vale. Vos tendría que acompañarla. ¿Ya? Venga, aquí a mi lado derecho, venga. Vamos, yo voy a ser la instructora. Ahí está. Vamos. Vamos a hacer cinco. Venga, bien, ahí se ejercicio, ¿no? Mucho tiempo. Me aguanta más. No, 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 cinco. Cinco está bien, ¿no? Cinco. Vamos con cinco. Vamos, chicos. A ver, a la cuenta de uno. Se resbala este, ¿no? Y tres. Uno. Muy bien. Dos. Contá, Valentina. Tres. Vamos, cuatro. Cinco. Muy bien. Yo soy el típico instructor que, discúlpenme, ¿no? Sin que se molesten los instructores, pero que está vigilando y no hace, ¿no? Vamos. Vamos, más rápido. No, no, podía más. Yo la vi que podía más, pero no vamos a hacer más. Yo tampoco podía. Si no, no vamos a poder hablar. Uy, Adrián. Había sido fitness. Muy bien. Fitness había sido la candidata. Pero no se da cuenta de que llegó, se debería haber dado cuenta. Vamos, Adrián, esta pregunta es para usted. Tan, 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 tan. Tres, dos, uno, tiempo. En menos de cinco segundos mencione tres bailes típicos orientales. Taquirari, chovena, carnavalito. Ya. ¿Cómo? Muy bien. Ya, está bien. Ganó. Ay, Dios mío. Me pone nervioso esta situación, Valentina. La presión me pone. ¿Sabes qué es lo mejor? Sí. O lo peor para vos que tenés, una penitencia cuenta. No me voy a olvidar. Vamos con la siguiente. Esto es para vos, Fernando. A ver. Tres, dos, uno, tiempo. En menos de cinco segundos mencione tres cortes de carne para el churrasco. Si no lo haces esta, ¿sabes qué? Yo me retiro. Cuadril, lomito y pollerita. Ya, muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Dios mío. Muy bien. La verdad que pensé que me inventé, pero había sido que estaba bien. Mira, yo te voy a decir algo. El lomito es muy finito para hacer churrasco. Sí. Pero, bueno, ya. Se puede. ¿Nunca hiciste churrasco de lomito? No, porque se hace lomito, pero churrasco no se usa lomo. Claro. Es otro corte. Así que... Yo usé una. Lojito ahí. Vamos, vamos. Vamos, Adriana. Esta pregunta es para usted. Tres, dos, uno, tiempo. En menos de cinco segundos mencione tres idiomas del oriente boliviano. Tres, tiro, guarayo, guaraní. Ahí está. ¡Bravo! En dos segundos. Eran cinco. Mira, todavía le sobra. Cinco eran, Adriana. Por favor, le pido. No me ponga la vara tan alta. Vamos con la mía. A ver. Y tiene una penitencia cuenta. No me olvido. Vamos, vamos con la siguiente pregunta. Fernández, es para vos. A ver. Tres, dos, uno, tiempo. En menos de cinco segundos mencione tres ingredientes para el majadito batido. El colorante, el arroz y la carne o el pato o el char que depende de qué lo va a hacer su majado. ¿No ves? Muy bien. Pues, ¿cuál es el colorante? Sí. ¿Ah? ¿Por qué lo del colorante? El colorante porque el arroz normalmente es blanco. Entonces, para que obtenga ese color. ¿Qué se llama? El colorante. ¿Es el curucusí como era? No. ¿Urucú? 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 Antes usaba el urucú. Ahora hay el colorante de este industrial. El colorante, o sea, que solamente para que tenga color. El curucusí es la luciérnaga. ¿No ves? Ya me acabo de acordar. Ahí está. Con bichitos. Vamos con la siguiente pregunta. Adriana Salvatierras para usted. Tres, dos, uno, tiempo. A ver. En menos de cinco segundos mencione tres postres típicos cruceños. Majablanco. Qué rico. Crema de leche. Ya. Tiempo. Estaba el quiero más, estaba el... ¿Cuál es el quiero más? Quiero más. La cocada. Nunca he probado quiero más. ¿Y por qué te pones a hablar así? Quiero más. ¿Han probado? ¿Han probado el quiero más, Adriana? Por favor, en el aljibe el quiero más, ahí riquísimo. Bueno. No he probado. Como una cremita así. Quien quiere usted. Lo bueno es que estas cuentas, la penitencia. Este es para los dos. Vamos, Adriana. Papelito. A ver. Qué buen negocio el que hizo. Ya hizo la lagartión. Yo la voy a acompañar en la próxima penitencia. No, es que es a cuenta esta. Vamos. Yo la voy a acompañar. A ver. Vamos a revisar. Que no sea locoto, Adriana. Te pido, por favor. Ah, bueno. Vos vas a estar, chocho. ¿Puede ser esta la que lleve a cuenta con Fernando o puede ser otra? No, no, no. Esta. No te invistes vos. ¿Puede ser otra? Cantar Viva Santa Cruz. Ya, vamos. Yo la ayudo. No, puede ser otra. No, debe saber cantar. Canta increíble. No, mentira eso. Puede elegir la próxima. Soy de Jorejado. Vamos con esa canción. O esta. Está bien, está bien esta. Está bien esa, ¿no? Vamos. Usted comienza y yo la voy siguiendo. Ya. Tres, dos. No le pongan, pues, música. No, no hay letra. Acapella, no, así nomás, es. Pues. Acapella. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. ¿Cómo dice? Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay, amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. ¿Más o ahí no más? Ahí no más. Oye, te voy a decir algo. Está el novio ahí, por si acaso. Ay, pero. No, él, su manager, su fotógrafo es completo, pero es su novio antes. Así, ¿no? Así que. Hola, amigo, un abrazo para usted. Vamos a volver a trabajar. No, por favor, todo en el marco del respeto. Sí, ella sabe que soy casado y ella no es casada, pero casi. Pero casi, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos a mano, ¿no? Me corrió, me encantó. Bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Atención, Fernández, para vos. Tres, dos, uno, tiempo. En menos de cinco segundos mencione tres modismos cruceños. ¿Cómo fue el aibo a Copaibá o el Kunumi este? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Son brazos, está bien. He practicado, creo. Todo lo que tiene que ver con Santa Cruz. Ahora, Kergas, modismo, ¿ventudió a ser lo mismo producción para que lo pueda analizar? Similar. En otro programa vamos a ahondar en eso, no hay tiempo. Está bien lo que dijo. Voy a pensarlo. Vamos con la siguiente pregunta. Esto es para la candidata Adriana. Salud a tierra. Tres, dos, uno, tiempo. Ay, ay, ay. En menos de cinco segundos mencione tres plantas medicinales bolivianas. Ay, ay, ay. Uña de gato, cedrón y toronjil. ¡Tiempo! Uy, justo antes. Ay, ay, ay. Pero están bien, pero justo la milésima antes. Claro. Penitencia. Son cinco segundos, pues esa es la burrera. Rapidingo, eh. ¿Saca usted o saco yo? No, si tienes cara ella. Ya, bueno, bueno, no se enoje. A lo mejor le das mala suerte. Sabía que... Qué mala suerte. Tras que la escuché, sabía que me iba a ir mal. A ver. A ver, a ver qué le tocó a Adriana Salvatierra. Atención. No. ¿Qué dice? Esta sí compartida. No, no, no. ¿Qué dice? A ver. Imitar el llanto, ¿se ve o no? Imitar el llanto de un bebé. No va a salir. ¿Cómo no le va a salir? Debe tener usted sobrinitos. Ha tenido niños en casa. Sí, 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 sí. ¿Cómo, a ver? ¿Cómo sería? No, pero le pegan el grito así. ¡Guau! A ver, a ver. Vamos, tres, dos, uno. La candidata llora como una bebé, como penitencia. Adelante. Lloremos juntas, si quieres. Ese me sale muy bien. Así, algo así llorando, bebé. Tres, dos, uno, ya. Pero llora. Ay, Dios mío, si Valentina fuera mi hija. Vamos, tres. La doy en adopción. Qué éxito que tendrías. Serías como el papá de Luis Miguel. Tres, dos, uno, ya. Vamos, sigamos. ¡Guau! Hasta su llanto es bonito. ¿Por qué lloras así de feo, Valentina? Yo quería solamente ayudarla. Ya, bien. Ya llora usted, Adriana. Me están tratando por aquí. Bien. La capé. Bien. Vamos con la mía. A ver, ¿vale? ¿Qué me toca? La burla voy a hacer. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ay, ay, ay. Este es para vos. Tres, dos, uno. Tiempo. En unos de cinco segundos, mencione tres ritmos cruceños. En carnaval. ¿Cómo? Taquirari, brincao y carnavalito. Ya, está muy bien. Muy bien. Perfecto, Fernando. Excelente. Ay, ay, ay. Vamos, vamos con la siguiente pregunta. Tres, dos, uno. Tiempo. En menos de cinco segundos, mencione tres tipos de majadito. Batido. ¿Ya? Dos. Batido. Majadito de charque, majadito de pato. Pero ya pasaron los cinco segundos. Claro. Ya pasaron los cinco segundos, Adriana. Me quedaban bien, sí, claro. Son esos. Batido, de charque, de pato. Batido. Y las petillas hacen majadito de pollo. Con rapi también. Con rapi. En los agachau. Atrás del avión pirata. Muy rico, muy rico. ¿Ahí gustan los agachau? Sí, sí, sí. ¿Cuáles le gustan más? Ahí del avión pirata, precisamente, hay uno justo en una esquinita. Ajá. Que ahí venden con rapi. Claro, sí, oiga, el otro día hace unos, un poquito ante carnaval fui. Sí, ya están por las 30 pesos ya. Claro, antes uno iba a los agachados, 10 pesos, ¿no? 12 pesos, 30 ahora lo más adicto. Ay, ay, ay. Atención. Esta es la penitencia. A ver. Una declaración amorosa a elección suya. ¿A quién? No importa, ahí dice eso. Ah. ¿A quién le quiere? A la ciudadanía, si quiere. O a alguien en especial, si usted quiere. ¿Quiere? A la ciudadanía. O a su club de fan de TikTok. Qué grande. Como usted quiera. A elección suya. Una declaración amorosa. Así, en su momento más romántico tiene que ponerse. Ya. No. ¿Dónde? ¿Por acá? Ahí. Ahí. Sí, caminando. Como usted, usted dueña de la vida hoy. Hoy es la dueña. Hoy es la dueña. El recurso que usted quiera. Hoy es la revista Salvatierra, así que adelante nomás. A ver. A ver, a los, a quienes nos acompañaron ahora en la revista al día. Después de, a ver, después de, después de, después de haber cocinado un choripán, después de haber jugado y haber aceptado los diferentes tipos de penitencia, todo por el amor que siento por ustedes. ¿Aceptarían que los acompañe durante los siguientes cinco años? ¿Ahí está? Ah, no, pues si nos lo pide así. Ah, no, pues. Si nos lo pide así. ¿Cómo decirle no? Oiga, señoras y señores, qué belleza haberla tenido Adriana en esta faceta que no la conocía, porque siempre es seria, Adriana, la vemos. Bueno, algunas veces, ¿no? Cuando era presidente del Senado, ahora como candidata, siempre es seria, pero la he visto en otra faceta que es muy interesante también. Excelente, ¿verdad? Así que gracias. Muchísimas gracias. Pero todavía falta otro juego. Un bloque más. Un bloque más. ¿Qué tal? ¿Qué tal le es el futbolín? Muy buena. Bien, bien, bien. Lo siguen en el colegio. Va a jugar vos entonces. Bueno, vamos a jugar entonces enseguida. Mientras tanto, le queremos mostrar más información con Nicole. Adelante.